Esta época, se distingue por una importante presencia de mujeres escritoras. Una de las herramientas de estudio y comprensión de la literatura es agrupar a los autores en generaciones o movimientos. Algunos por su conexión estilística, otros por los temas y algunos más por su cercanía temporal, particularmente la producción literaria de Latinoamérica en los últimos años se ha distinguido por las voces femeninas que ya sea en el cuento, la novela o la poesía, introducen a los lectores en sus visiones del mundo. Estas cinco autoras han destacado por su calidad narrativa, por la reinvención de algún estilo o género y por su capacidad de arrastrar y atrapar a los lectores con sus ficciones. Te compartimos un poco de ellas y te dejamos el libro con el que puedes centrarle a estas escritoras que nos vuelan la cabeza. Valeria Luiselli Valeria Luiselli, S1 Sin duda, esta escritora mexicana es una de las más influyentes y reveladoras de la literatura latinoamericana en los últimos años. Es ganadora del American Book Award por su libro Los niños perdidos, donde aborda la lucha y defensa por los niños migrantes en Estados Unidos. Su novela Los ingrávidos editada en México por Sexto Piso, es nuestra recomendación para iniciar a conocer su obra. Samantha S. C. H. Weblin Samantha S. C. H. Weblin S1 Originaria de Argentina Esta escritora radica actualmente en Berlín. Se ha distinguidos por su trabajo en el cuento y el relato breve, introduciendo en el realismo un toque de fantasía, terror y horror poco convencional. Sin monstruos ni criaturas horrendas más que simples humanos. Su obra ha sido traducida a más de 25 lenguas. Te recomendamos centrarle por Pájaros en la boca, un conjunto de cuentos editado por Almadia. Claudia Ulloa Donoso Claudia Ulloa Donoso S1 Ella es una escritora peruana originaria de Lima. Estudió turismo antes de estudiar español en la Universidad de Tromso. Su trabajo publicado incluye las colecciones de cuentos El pez que aprendió a caminar y Pajarito, así como Séptima Madrugada, basado en el weblog del mismo nombre. Te recomendamos centrarle por Pajarito, un cuaderno de cuentos editado en México por Almadia. Mónica Ojeda Mónica Ojeda S1 Esta ecuatoriana, con apenas 30 años de edad, se ha colocado como una de las novelistas más relevantes de su generación. En 2015, su poemario El ciclo de las piedras, una exploración sobre la infancia y su fragilidad, ganó el Premio Nacional Desembarco de Poesía Emergente. Sin embargo, te recomendamos centrarle a su novela de corte Gamer Nefando, disponible en Amazon para Kindle. Liliana Colanci Liliana Colanci S1 Originaria de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Esta escritora de 37 años de edad ha realizado estudios de comunicación social en su país y tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Cambridge. En 2015 ganó el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada. El año pasado arrancó su proyecto editorial de nombre Dundum Editora. Punto. La recomendación de S1 Angular es Nuestro Mundo Muerto, editado por Almadia. ¡Gracias!